Miren, esto es una casita de nuestros antiguos depasados, de nuestros incas. No la voy a desperdiciar porque tengo sed. El Cotopaxi es un estratovolcán activo que se encuentra en el cantón Glatacunga, provincia de Cotopaxi, República del Ecuador. Con una elevación de 5.897 metros sobre el nivel del mar, es el segundo volcán más alto del país, solo superado por el Chimborazo. Bueno amigos, nos encontramos acá en el volcán Cotopaxi. Bueno, no estamos en el volcán Cotopaxi, vamos a ascender el día de mañana, sí. Pero en esta ocasión, amigos, quiero, bueno, darles la bienvenida a dos personas espectaculares como es Josué. Ellos son de Ecuador y sus paisajes, ¿verdad? Les voy a presentar acá también a Eli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles mediante esta pantalla. ¿Qué es Ecuador y sus paisajes? Para que la gente conozca un poquito. Bueno, Ecuador y sus paisajes en sí, además de hacer viajes, también somos un grupo de viajes que se pueden incluir ustedes si quieren salir a algún evento con nosotros. Lo hacemos totalmente gratis cuando no hay que pagar ingresos o transporte, pero cuando hay que ponerle, hacemos vaca todos. Claro, cada quien mata su vaca, hablemos así. Entonces, ¿qué será? A lo mucho unos 15 dólares, a lo mucho, por más costoso que sea, porque hacemos turismo comunitario, ¿no? El aporte a las comunidades que se merecen para que los lugares se den a conocer y ustedes asistan a esos lugares. Ah, mira, qué genial, eso es interesante saberlo, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, bueno, un tour va a salir muy caro, entonces no estamos en las posibilidades de poder pagar, pero si hacemos ya vaquita todos, ¿verdad? Ojo, un ejemplo, a la Laguna Amarilla te cobran 120 dólares. Solo para que veas. Nosotros llevamos a 80 personas y cada persona puso 3 dólares. No te creo. Sí. Wow. Bueno, o van a tener la oportunidad de convivir durante esta parte de la tarde, la noche y el día de mañana que vamos a estar en el Cotopaxi, van a estar conmigo ellos, así que... Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Uy, acá tenemos algo bien genial, amigos, miren, hasta colchoncito por ahí. Algo... Me hace recordar a mis malas experiencias cuando estuve en el Rucopichín, ¿se acuerdan? Durmiendo casi en las piedras mismo, pero miren, acá ya hasta con colchoncito estás preparado tú, ¿ah? Es que uno ya es viejo montañista. Ja, ja, ja. Wow, amigos, se ve increíble este Cotopaxi. Miren que está totalmente despejado por este lado de acá. Es increíble que a estas horas, ¿no? De la tarde, porque por lo general no está despejado como lo vemos en este momento. Pero vaya que es una locura verlo así, imponente, con todo ese nevado. Y seguimos ascendiendo, pero no tenemos suerte aún con ningún venado. Pero es increíble, miren, quiero que vean esa parte aquí, tal vez de la cámara no se vea. Miren de lo que les hablo, está tan cerca. Bueno, pareciera que está cerca, ¿no? Pero no es que esté cerca. Sí, está a algunos kilómetros hasta el refugio, por lo menos de allá, ¿no? Pero miren, ¿ve? Se ve increíble. Wow, mis amigos, bueno, ahora sí, estamos un poco más cerca de este volcán Cotopaxi. La verdad que hace mucho frío, es por eso que nos abrigamos un poco. ¿Qué tal, Lely, la experiencia? ¿Cómo la ves? Perdimos un venado, ¿eh? Sí, justo salió del orillo del hueco y se fue corriendo. Vaya. Josué nos gritó y justo se corrió. Y justo se corrió. Estaba cambiándome de chompa, bueno, poniéndome más abrigado y no alcancé, ¿no? Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad y la suerte de lograr divisar, ¿no? Un venadito en su especie natural. Sería genial, sería fantástico. Amigos, hace bastante frío ya de verdad, pero bueno, esto quería mostrarles. Mañana, ¿a dónde pensamos ir? Mañana vamos a darnos por esta dirección más o menos. ¿Por allá? Sí, eso es la cara norte-sur, la cara este del Cotopaxi. Hay unas aguas minerales y también unas ruinas, ruinas antiguas, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces, ese video más a detalle en nuestro canal de viajes. Así que esperen, ¿no? Ecuador y sus paisajes. Que van a estar apareciendo también acá en la descripción, en las redes sociales de ellos, ¿no? ¡Wow! Amigos, estamos tizando en este preciso momento un lobo. Mírenlo. Es increíble que lo pueda tener tan cerca. Bien, amigos, vamos a encender la fogatita. Ya hemos venido de la laguna. Hemos también ascendido un poco hacia el Cotopaxi. Pero en esta ocasión vamos a hacer nuestra fogata, ¿verdad, chicos? Sí, vamos a hacer un cuy asado. Por acá tenemos ya lo que vamos a cenar. Tenemos nuestros lunch. Sí, vamos a ver qué hacemos, si hacemos algo de malvaviscos también. Bueno, va a estar genial la fogata que vamos a prender hoy día, amigos. Así que, mientras tanto, me doy un pequeño alrededor por acá para que ustedes vean dónde vamos a pasar la noche. Es aquí. Miren, acá hay colchón y tenemos los sleepings también. O sea, va a estar una noche genial, amigos. Ya mañana les contaremos cómo hemos amanecido. Estamos al lado de Grandes Pinos. Y bueno, una noche estrellada tenemos. ¡Wow! Pero aquí encendemos nuestra fogatita. ¡Va a ver! Bien, mis amigos, vamos a meterle dientes a celos. Miren qué exquisito, ¿eh? Allá también Eli ya está también comiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal están los lunches? No hay nada mejor que en una fogatita pegarse un lunch. Aprovecho, aprovechito. A ver, hágale, hágale. Hágale. Como los chinos mismo, ¿eh? ¿Qué piensas acerca de un camping, fogata y lunches? No lo mejor. Es como un... ¿Qué sería? Como un... Y lobos. Y rodeado de lobos andinos. Sí, vemos cuatro, ¿no? Sí, hoy cuatro. Tuvimos la oportunidad de ver cuatro. Súper bien. ¿Qué tal, amigos? bueno son ya cuarto para las seis de la mañana estamos levantándonos de nuestro refugio listos para la caminata a donde vamos a ir hacia las hacia las aguas minerales y nada amigos miren cómo está todo nublado por acá no se ve absolutamente nada súper oscuro pero bueno aquí estamos listos para arrancar esta aventura gente bueno mi gente empezamos la mañana no empezamos la mañana muy bien a lo lejos no sé si logran divisar un venadito miren a lo lejos está un venado la verdad que ayer queríamos ver uno pero no alcanzamos pero hoy tenemos un poco de suerte estamos a punto de presenciar gente caballos en su especie salvaje en su especie natural miren aquí en el Cotopaxi en este momento nos encontramos dirigiéndonos hacia las ruinas donde están las aguas minerales mi gente miren todas estas rocas son productos de las erupciones pero el paisaje que vemos a mis espaldas es increíble miren aquí estos riachuelos que que corren en medio de ese valle la verdad es increíble el paisaje que se puede divisar a esta hora de la mañana es único de verdad es único y bueno yo me encuentro fascinado con este hermoso paisaje que nos ofrece nuestro Cotopaxi bueno amigos en este momento estamos caminando hacia las vertientes hacia las hacia los marantiales del Cotopaxi viene desde allá de esas dos elevaciones que la conocen como media naranja medias naranjas miren todo esto amigos ya es agua del marantial propiamente dicho y bueno voy a tener que saltar este lado hasta allá porque definitivamente tenemos que llegar hasta allá bueno voy a hacer el salto así grabando voy a ver que tan impulso tengo ojalá no se me caiga el teléfono voy a agarrarlo con todo gente y vamos uno dos miren puede puede llegar hasta el otro lado sin sin siquiera mojarme los zapatos bueno continuemos nuestro camino bien mis amigos acá está la gente de Ecuador y sus paisajes como nace Ecuador y sus paisajes para que la gente un poco conozca sobre ustedes bueno nosotros viajamos por el Ecuador ya hace nueve años hemos descubierto muchísimas lugares escondidos y decidimos hacer las plataformas para que la gente conozca mediante fotografías es como iniciamos a mostrar nuestros nuestros eventos dos salidas de los dos solos y luego pues se fue dando lo que son redes sociales luego eventos y salidas gratuitas y ahora estamos en youtube que fue la ahora ya tenemos 500 personas a nivel nacional que conforme a nuestro grupo de senderismo que hacemos salidas gratuitas hacemos salidas comunitarias que tienen un costo pero un costo mínimo para aporte a la comunidad bien amigos entonces continuamos hacia los manantiales amigos míos entonces bueno ellos son los chicos de Ecuador y sus paisajes sus redes sociales su canal va a estar aquí en la descripción incluso lo voy a dejar en la partecita acá para que ustedes vayan se suscriban y formen parte de esa nueva comunidad si ustedes quieren conocer un poco más a fondo lugares increíbles que tiene nuestro Ecuador verdad así que hoy día vamos a conocer estas estos manantiales súper interesantes bueno mis amigos estamos yéndonos hacia las ruinas en este preciso instantes hemos bajado por esta cañada que está acá luego de casi dos horas de caminata nos estamos acercando pero cabe recordar que este lugar es ceremonial ya que son ruinas incas de nuestros antepasados entonces vamos a conocer un poco de ellos miren esto es una casita de nuestros antiguos antepasados de nuestros incas como es por la parte de acá afuera cubierta de roca volcánica y como techo tiene un pajar vamos a ver esta será como una especie de ventanita y así nomás no a lo rústico me imagino el frío que tenían que soportar para estar aquí dentro porque esto igual no aquí hacían algo de fuego para calentarse las paredes de roca y el techo de paja ¿no? esta paja que es originaria del páramo de acá y que te cubre de las lluvias nada más más no del frío wow que importante que increíble conocer como eran las antiguas casitas ¿no? de nuestros incas así que déjenmelo en los comentarios ustedes que opinan esta es una representación o es una es una choza original de nuestros antepasados de los incas bueno gente miren acá encontré un un pedazo de hueso no sé de qué animal sea y qué tiempo tenga pero vaya acá en medio de este espectacular páramo miren es increíble las imágenes que tenemos de acá y bueno las ruinas se encuentran justamente en esa montaña que está allá y es allá donde vamos y bueno si se siente un poco de frío porque igual es muy temprano esta mañana pero salimos muy temprano también a caminar a dirigirnos a este lugar y aquí nos dirigiremos hacia los manantiales que quedan en medio de esas dos montañas que las conocen como media naranja allá es donde vamos gente luego de esto dale mi amigo Josué comentanos a dónde vamos en este momento ahorita nos vamos a las ruinas del salitre un pucará de los panzaleos que luego en la conquista pues ya fueron de los incas quería darles este dato miren esta florcita se llama chukiragua o también conocida como flor de landinista si alguna vez están en el páramo y tienen dolor de barriga un hervorcito de esta flor lo mejor que puede existir tienen que tener mucho cuidado en coger porque tiene espinos porque ya me espine ya se espino mismo así que vamos amigos a conocer estas ruinas super increíbles aquí estamos amigos miren estas son las ruinas que quedan acá en el volcán Cotopaxi wow como tenían ellos esto es original esto si no son pegadas con cemento si no son roca pegada con roca mismo miren aquí hay un ingreso las rocas tenían que coincidir no tenían que ser planas para que coincidan una con la otra bueno amigos y cabe recordarles que nuestros incas buscaban estas partes altas estas partes elevadas para así poder evitar cualquier invasión y así poder proteger a su asentamiento a su gente ellos tenían una gran vista desde la parte más alta y podían ver unos 180 grados alrededor desde la parte alta se sentían un poco más seguros porque ahí ellos se sentían seguros y tenían el control absoluto de poder observar si venía algún enemigo si venía tal vez alguna invasión y así pudieran dañar a su gente ¿verdad? es por ello que ellos usaban estas altitudes para así poder construir sus asentamientos y como les digo poder proteger así a su gente miren que espectacular vista tenemos desde este lugar desde estas ruinas tenemos una vista total por si quisieran venir alguna conquista alguna invasión a querer que se yo a conquistar o a querer enfrentarlos ellos tenían ya una una vista privilegiada por así decirlo y así ellos estar preparados para cualquier ataque vaya increíble ¿no? y claro ellos adoraban a sus montañas como a sus dioses y aquí tenían tantas elevaciones que tenemos a cada lado y por supuesto ahí está el Taita Cotopaxi que está por supuesto oculto tras la neblina miren estamos ya cerca cerquísima de los manantiales ahí están las medias naranjas y bueno todo lo que viene desde el manantial del Cotopaxi vaya miren que aguas tan pero tan cristalinas observamos acá se puede ver claramente el fondo de este de este arroyuelo de este río como quieran llamarlo pero se ve espectacular la claridad del agua ya estamos llegando creo que si no me equivoco es en este lugar de aquí la naciente del agua mineral del Cotopaxi yo creo que si amigos de este lugar nace de este lugar nace amigos el agua mineral que tal vez ustedes la toman la envasan acá y la toman miren les he traído hacia la naciente donde nace propiamente esta rica agua wow miren no la voy a desperdiciar porque tengo sed wow que rica agua mis amigos definitivamente recomendada si sale como esa agua de tesalias si es agua de tesalia muchos dicen que el agua no tiene sabor pero yo creo que si tiene sabor si tú le has tomado la agua de tesalia parece como algo de coco si esa agua tiene así me supo así por eso dije que rica agua amigos y muy fresca se siente el mineral se siente el mineral salud viajeros por estos lugares escondidos del ecuador bien mis amigos desde este lugar desde donde nacen las aguas del manantial del taita cotopaxi nos estamos despidiendo que tal amigos les pareció esta aventura a ustedes super bien el clima nos acompañó estamos encantados con este lugar comenten si quieren algo de más información dejen vayan a seguirle y suscríbanse también Josué bueno pues ha sido un honor estar en este tu canal como les tratas a tus viajeros bueno para nosotros son viajeros para ti son mis amigos entonces amigos váyanse a dar un saldito por nuestro youtube ecuador y sus paisajes suscríbanse síganos en redes sociales y estaremos haciendo más vídeos con este panita vlog de jota porque sí jalo sí 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 jalo ahorita sí te mereces ya una caminata de unas 4 a 5 horas ya 3 horas superado ya pasé la prueba chicos entonces ya pasé la prueba sí nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima y ha sido un gusto verles por esta pantalla ellos son los chicos de ecuador y sus paisajes sus redes sociales van a aparecer en mi canal en la descripción de mi video también para que vayan se suscriban y también forme parte de su comunidad si quieren conocer un poco más de este hermoso ecuador ¿verdad chicos? así es nos podemos despedir de nuestra manera dale amigo dale a ver recuerden que la curiosidad te lleva a nuevos lugares hasta pronto amigos y ahora con jota nos vemos en el próximo video ha 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 chau 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 Gracias.